Los vecinos de la urbanización Los Rostros tienen dos peticiones para el Ayuntamiento de Badajoz, ser escuchados y tratados en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. Llevamos peleando con la regularización de estas urbanizaciones, comúnmente conocidas como Los Rostros. Desde que se aprueba la nueva ley del suelo extremeña, se aprueba en el 2018 y entra en vigor en el 2019. Lo que se promueve es la regularización o legalización de aquellos asentamientos que están en suelo rústico que no tenían título habilitante, es decir, que no tenían licencias de obra, pero que se podían acoger a un procedimiento de regularización y legalización que existe en esa nueva ley. A partir de ahí nos ponemos a trabajar sobre ello. Los Rostros es una urbanización que cumple perfectamente lo que estipula la ley, es decir, que la ley nos ampara perfectamente y a raíz de ello lo que nosotros hacemos es promover una modificación del plan para que se regularicen estas urbanizaciones. El ayuntamiento, desde el principio, la única norma que da para no acceder a ello es que existen expedientes de demolición. Nosotros les venimos a decir que la nueva ley ya contempla eso, porque si no, no tendría sentido. Urbanizaciones que no tienen ningún problema, ni expedientes de demolición ni nadie, y ya han prescrito todas las actuaciones, no se van a legalizar. Siguen en el limbo porque lo que no quieren es problema. Nosotros presentamos esa modificación y es rechazada sistemáticamente. El año pasado se publica ya definitivamente el texto con el que nos podemos acoger perfectamente a esa regularización y volvemos a presentar la modificación adecuada al nuevo texto de la ley. En diciembre del año pasado, el 2023, son rechazadas, simplemente con el argumento de que la modificación del plan no cumple en los intereses generales que todo planeamiento urbanístico debería tener. Nosotros alegamos que sí, el interés general es la ordenación territorial, es adecuar la realidad física de los terrenos, lo que tienen ahora, al planeamiento urbanístico y por tanto eso es lo que nosotros queríamos transmitir. Ese argumento que se nos daba ahí, nosotros lo contestamos, lo hemos presentado en los recursos, pero la sorpresa es eso, que hay otras modificaciones que en el mismo pleno, con los mismos argumentos, son aceptadas y la nuestra es rechazada. Es decir, el interés general, cuando es un aparcamiento de una empresa privada, parece ser que sí, una porción de terreno para un propietario concreto, pero cuando son los rostros es una porción de terreno para unos propietarios en concreto, eso no es interés general. Dicen que es interés particular, más interés particular que una empresa presente una modificación para cambiar la calificación. Entonces, nosotros lo que hacemos ahora es presentar las alegaciones en el sentido de decir, oiga, no queremos estar en contra de esto, a nosotros nos parece que puede ser interés general, pero evidentemente el mismo argumento debe servir para nosotros. El interés general es la ordenación territorial, pues que se nos aplique. Está actuando también de manera diferente con los ciudadanos que intenta regularizar en los núcleos urbanos secundarios, en la de Silla de Calamón, en Campo Manes, son ciudadanos igual. El concejal ha salido públicamente diciendo que lo quiere regularizar. Entonces, ¿por qué esos ciudadanos sí y estos no? Como está utilizando distintos criterios, nosotros lo que queremos llevar es precisamente eso, a la confrontación de criterios. Y si ellos no lo tienen claro, alguien lo va a tener que aclarar, o la Administración Superior, en este caso la Junta de Extremadura, o la Administración Judicial. Nosotros hemos transmitido por activa y por pasiva que no queremos ir en contra de esto, sino que queremos sentarnos y hacer posible arreglar todo. O sea, buscar puntos de consenso. Si esos criterios valen para esto, también valen para nosotros. Nosotros nos sentamos y si hay que elevar el listón para que entre todo el mundo, que entre todo el mundo. Pero, evidentemente, lo que nosotros transmitimos es que no vamos a permitir que se trate a unas personas diferente que a nosotros. Con los rostros, sistemáticamente, ha sido un acercamiento, porque además insisten en que hay una sentencia que obliga a las demoliciones en lo más mínimo. Decimos, nunca ha habido una sentencia, nunca ha habido una orden de un juez que ordene la demolición de los rostros. Nunca. Es algo continuo, cada dos por tres, de manera negativa hacia nosotros, y nosotros estamos dispuestos a ir hasta el final. Si todas las organizaciones se pueden legalizar, la nuestra también. Y si la nuestra no se legaliza, el resto tampoco. Y si tenemos que ir al contencioso, vamos. Y si tenemos que ir al fiscal a decirle que esta gente se porten bien, que cumplan la ley, que la ley nos ampara hoy por hoy, hasta el final vamos, y que tenga que pagar quien pague. Lo mismo da que sean los técnicos, que sean los políticos. Pero a alguien, si no se nos da la razón, y si están haciendo las cosas mal, alguien tiene que caer. Tenemos un trato desigual con el resto de los propietarios de las distintas urbanizaciones de Badajo. Tenemos la esperanza de que, si no el alcalde, al menos el concejal de urbanismo nos invite a su despacho a dialogar sobre este tema.